Amar es un placer, porque es decir que no me quiero es lo que es Y que ya me calma, soluciona lo que es, con esa linda manera, voy a la mente de acá Sabrosas, los papis, los papis del ruso, y famos ya los papis verdientes, felicidades nosotros Amar es un placer, porque es decir que no me quiero es lo que es, con esa linda manera, voy a la mente de acá Y que se recaman, brotando. Y ahora te entender, yo no quiero es lo que es, con esa linda manera, voy a la mente de acá bonita canción bonita melodía no te lo decís que conociera no se me acercan no se acabó será la canción no se acabó será la canción no se acabó será la canción no se ve que cura nunca te lo hacemos no te lo decís que conociera no se venga porque canta con poderse a mundo sin la vida no se ve que cura el mundo todo se murió ah señores el espectáculo hoy tiene sus brazos fascinación 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 no 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 Un poquito para todos ustedes Vamos a regalarles algo sabroso para todos ustedes A un depetatito porque antes de eso Tenemos la relación de la máscara De las temas que han pegado bastante De la música de sonido de fascinación Bueno, ahora nos salimos de nuestra organización Organización de las RD Mis traigados, bienes y acompañas Ismael, Maydo, Andair, Pitino Para Arendt, La Chaparinda Para Fernández, Tocos, San Pancho Los amigos del agua Cumbia del amanecer, bueno También vamos a saludar en esta noche Antes de que pongas Una peruana, carajo Bueno, aguantame tantito, señor Esto se llama la cumbia guarapera La cumbia guarapera Usted que ha estado diario Diario, mi hijo No, 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 no Está el fin de semana que se va a la iglesia Y ahí que están parecidas al brazo Y atrás y atrás Está el señor del órgano Bueno, esta mañana fue grabada Con la banda de mi pueblo Con la banda de mi pueblo Y Zamanapa La banda de Santa Cruz Y San Carlos Lago presente La cumbia guarapera La banda con la banda Con la banda de carnaval Con la banda de lo que ustedes quieran Esta noche para bailar A gozar sabroso Cumbia guarapera La cumbia combata La música fascinación De Santa Cruz Todos los pobres locos César el señor de Santa Cruz Con la banda de mi pueblo Clamada por la banda de mi pueblo Y Zamanapa Y Zamanapa Y Zamanapa Y Zamanapa Los pobres locos Música ¡Cantan, pochitas! ¡La cuarta de la cabeza se va! ¡Y él! ¡Esa tuba! ¡Chiquita pues sube! ¡Mierda los batidos! ¡Oye! ¡Las cumbias sabrosas de vacilación! ¡Hala! ¡Las cumbias sabrosas de vacilación! ¡Las cumbias sabrosas de vacilación! ¡Las cumbias sabrosas de vacilación! ¡Gracias! ¡Discolo nuevo! ¡Hora, pero, pero! ¡Mierda las batidos! ¡Napelada para la certeza! ¡Esa caza tuba! ¡Oh, pero ¡kando, todo, todo, todo! ¡Nazuelos! ¡Nazuelos! ¡Lizubilaciones marcas y Zaya 있잖아요. ¡BRAVALE PAPA! ¡Nazuelas! ¡Aquí estás those –¡Visto! ¡Visto! ¡Visto, visto! ¡VimerosАаничos, servers. ¡Visión cumplida! ¡Gracias! 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 ¡Con estaividad! ¡CALOCRACACIÓN! ¡Adiós! ¡Gracias! Hasta ahí, los nuevos, los sabrosos de la música de la cumbia de Nueva Corea, sonido fascinante. Queremos perdón al sonido atlántico que se fuera presente. Adiós, muchas gracias.